...habla de lo que se aplica ahorita de la fileta con toda la membrana, de los detectores... ...y de los análisis que tienen que estar haciendo monitoreos, que tienen que estar haciendo el error... ...para detectar cualquier posible cubo entre una y otra... ...y solucionando eso que esperamos en este video... ...la siguiente... ...esta es una foto, una lista de la fileta... ...la fileta está... ...imagina que hay un cuadro de lluvia allí...